Como dijo un pollo de granja Pues no salen Que si salen Salen buenos Porque no salen buenos Pero por que sucede? Diga lo que diga el hombre si la mujer no puede vivir ¿Puede vivir? Oye, que un hombre no puede vivir sin una mujer ¿Quién dice que no? Miren, las mujeres necesitan del hombre ¿Quién? ¿Quién? Lo que digo es que cada hombre necesita de una mujer y cada mujer De mi mamá, si Pero ella tiene una mujer para vivir O sea que si podemos vivir sin la mujer Si Porque cuando Dios creó la tierra le creó primero al hombre ¿Por qué creó a la mujer? Porque dijo Jesucristo nuestro Padre celestial No es bueno que el hombre sea solo Pero mira, mira Yo estoy haciendo todo el trabajo Yo he hecho pintura Ustedes no han hecho pintura Ustedes no han hecho pintura Ustedes no han hecho pintura Ustedes solo la han vaciado Ustedes no han hecho pintura Eso es mentira Esa es una mujer empoderada Ustedes no han hecho pintura Ustedes no han hecho pintura Ustedes no han balance Ustedes no han hecho Ustedes no han hecho Ustedes no han united Ustedes no han hecho ya Ustedes no han amni Todos mienten Lo bueno es que sí lo reconocen Todos mienten ¿También ustedes? Está más declarado en la Biblia Está más declarado en la Biblia que el hombre es mentiroso ¿Qué iba a ver si venía? ¿Verdad? Pero el carro no dice que todos mentimos ¿Sí? ¿Es que miren, Pe? Nadie El que miente Hay veces que mentimos solo cuando nos conviene ¿Por qué decimos? Hay veces que mentimos cuando nos conviene ¿No? Yo no dije así Mentimos, dije yo Yo solo quiero a alguien que me dé amor Al mol Jorge, pilas ¿Qué dices? Ahí no hay nada, ahí hay Ahí no hay nada Ahí ve esto ¿Yo qué? No me está diciendo Jorge Pues sí ¿Yo qué? ¿Usted? Usted haga su trabajo, apúrese No, no, no Ahí no hay nada Para la cara Yo ya sabes la que traerá con el Antonio Él la trae conmigo Y aquí, si él me busca, me encuentra también, va ¿A usted quién da? ¿A usted quién da? Yo no la tolendo, mira No, no, no Ya rato me están con ganas de problema Y si me diga Que me diga Si le caigo mal Que me lo diga Pues aquí Lo arreglamos bien Váyansele, dicele Dice que le va a cantar Encontré mi buena suerte Es el tono Ay, no ¿Y algo, muerto? ¿Por qué te quedas callado, güey? No, es que yo estoy haciendo mi trabajo Y a los que están ahí, va Es que solo Mira, es como pelean Te pelean a vos No sé ni qué pelean ¿Te pelean o pelean? Pelean 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 Cualquier cosita que yo me pongo a hacer Mira, es como todo lo que yo hago Mira, yo estaba pingando así Y a ella también, mira Bueno, bueno ¿Ya me van a iniciar en hacer el zócalo? No, ahí se va Se va al zócalo ¿Zócalo, dije? ¿No es? Sí Discúrbeme Hoy sí ya Sí Bueno, y por acá tenemos a la compañera Mercy Que también Está ayudando a hacer el zócalo No, ahí se va a poner otra Ya no No, ahí se va a quedar ese Y ahí ya solo se le pasa así Pero eso no quiere pegar Bien, pégale, sí Mírense Sí tienes fuerza, Brian Soy Herculito Herculito, así te van a decir los suscriptores Herculito Herculito de tos Mira Mira Amigo Díganle Herculito Herculito de tos Ay no Mira, ahí quedó nice, mira Allá, mira De ahí Y entonces el rojo óxido se lo va a empezar a echar así para bajita Ajá Y esto va a ser el zócalo Si acá se mira muy grande Es porque está desnivelado de allá para acá Ajá Hay un desnivel Entonces se tomó la medida de allá y Se entiende Pero ahí va a quedar Claro Ahorita la vamos a empezar a echar Bueno, bueno ¿Y la va? Si ahí los pavos abran al mismo tiempo ¿Está güey chico acharada? ¿Qué problema hay adentro? Tomate, ceboll ¿Qué? ¿Quién dice? ¿Te manda? ¿Yo? Ah Ah Pues sí Ya me ir Y oña Sandra y Brian ¿Y qué? ¿Te vas a casar conmigo? ¿Cómo le dijo Brian a usted? ¿Qué diga la verdad? ¿Usted es mayor que es? Viejita le digo Viejita diría yo que tuviera 60 años en adelante ¡Vamos señorita! No, tampoco Señor O sea Ahí no hay nada Pero si fuera yo Ahí sí Lo que pasa es que es muy chillón Por lo menos no le digo nada No, no, no No, no, no No, no Veníte por acá Veníte por acá Veníte por acá No hay problema Que aquí estoy chillón Y yo a mí me gusta decir las cosas en la cara Pues no aparece Porque está hasta allá afuera Yo aquí estoy acerendo Pero mi cara está viendo para allá ¿Qué entre? ¿Qué entre? Vengan ¿Y le tienes miedo? ¿Y le tienes miedo? Ah, no me reten mucha que yo soy caliente ¡Mah! ¿Cómo puedo? Veníte, sí se ve ¿Qué quiere que le diga si no hay nada que decir? Vamos a ver, yo quiero que te ponga las pilas ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Algo que quiera No tengo nada que decirlo Bueno, entonces, cállese No, yo no me voy a caer Mira que se cayó ¿Qué te manía? Mira, ya me metí en la boca ya ¿Qué pasa que? No me metes todavía Vos tampoco Ay, no ¿Qué pasa que el tono como no puede defenderse Lo llama Brian? ¡Ah! 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 Mira, va huyendo O sea que es contra mí la cosa Pues sí, porque estaba peleando por pintar ahí Y miren como pintó y terminó de pintar ahí Vamos allá ¿Y usted sabe que color va a ir ahí? Mire ¿Y usted sabe que color va a ir ahí? Obvio que no se lo va O le va a meter otro color No, ahí va a ir a otro Ahí ya está A ver, ahí está A ver, ahí está A ver, ahí está Aleluya Porque dejé este espacio Porque aquí lo vamos a traer Alegando ¿Por qué no lo pinta usted? ¡Eso es hable! ¡Vaya! ¿Y por qué usted lo pregunta? Porque venimos pintando aquí con la Wendy Y viene alegando también con la Wendy Y... Vaya, miren, este pedazo de aquí para allá es el suyo Acá es el mío El mío no ¿Ese pedazo quién es? ¿Ah? ¿Ese pedazo quién es? ¿Aquí vamos a pintarle otro color Y entonces vamos a traerlo? ¿No sabe que aquí tengo mi arquitecto Jorge de León? ¡Jorge! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vamos a dar un diseño? ¡Mira! ¡Que se vea la entrada! ¡Que! ¡Que resalte! ¡Pero usted! ¡Solo a pelear viene conmigo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la lástima! ¡Sinceramente! ¡Aaah! 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 ¡Le doy lástima! ¡Antonio! ¡Te estoparon al palo el día de hoy! ¡Ay, cielo! ¡Trabajo! ¡Amigos! ¿Necesitas ayuda? ¿Pelía con mujeres? ¡Vine y voy! ¡Amigos! ¡No tiene nada que hacer! ¡Eso es lo único que le queda! ¡Aaah! ¡Era botón! ¡Uuuh! ¡Para acá, doña Sandra! ¡Ay, no! ¡Miren! ¡La familia! ¡Ja, ja! ¡Solo risa! ¡Ya! ¡Mira de las personas que vinieron aquí a ayudar más! ¡Lástima! ¡Para acá, sí! ¡Aaah! 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 ¡Los que vinieron a pintar! ¡Los que vinieron a pintar! ¡Los que vinieron a pintar, lástima! ¡No! ¡Sorten! ¡Los que vinieron a pintar! ¡Ya no lo dejo para usted! ¡No, yo estoy pintando! ¡No! ¡Y usted también! ¡Mira! ¡Como no se puede vender! ¡Aah! ¡Aah! ¡Yo no necesito de nadie! ¡Mira, Raya! ¡Oiga bien! ¡Que le quede claro! ¡Vaya! Te la cuente, Raya... ¡Como sea! Pues... ¿Y sabe qué hace? ¡Muchas, ya simplemente puede! Yo solo vengo a... a calmar el agua a ustedes... A no... Pero... ¡Ah! Ay no quiere ganar mucha. Ustedes son muy pleitizos. Me doy mal. Usted sabe que David venció a Goliatva. Ahora voy a decir algo, pero eso fue en la época aquella. Pero nunca pasan los tiempos. Claro que pasan. Retador, ay no pare, esa no es señora. Ahí quedate, ahí quedate. No me retador, ¿me quiere dar con el martillo? Hablen, hablen. Pues callamos para siempre, no callamos. Mira todos los jugos llegando. No, si eso le queda, ahí se huyendo. No, lo que pasa es que yo estoy trabajando diseñando. Ay no, ya. Están trabajando y no tienen nada en la mano. Ya vieron, ya vieron. Eso lo nací para acá, para allá y para acá, viendo que es lo que está bueno. Él es el jefe. Él es el jefe aquí. Sí. No han visto una brocha. Jorge, ¿por qué es el jefe de Antonio aquí? El grupo de aquellos, el jefe es Antonio. No, claro que no. No, no. No, no. No, no. Claro que sí, compadre. Nosotros estamos trabajando. Ya, ya, ya. Bueno, sigan pintando ustedes, mujeres. No, no le hagan caso a los patojos. Vito. Nadie le está haciendo caso. Pues no, que no tiene ahí para chisñar. Ay no. Ahí está la marca. Tiene ganas. Tiene que estar arriba. ¡Ey! 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 Jorge, ¿qué color le toca acá adentro? Es oxio, color oxio es. ¡Ah! ¿El rojo? Sí. Espérate, espérate. Yo creí que es turquesa. Espérate, espérate Jorge. Bueno, entonces acá también que ya se dejó el espacio. Se dan cuenta o se preguntaba por qué no se llegó hasta abajo. Pero... Se va otro color. Sí. Ajá. Aquí ya. Se hará. No, así tiene que ser. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. Se harán. Y pues por acá tenemos a... Porque aquí no hay patrón. A Soraita. No, ¿cómo es? A Zoyla. ¡Zoyla! ¡Zoyla! ¡Ah! ¡Le toqué! Y a Doña... Eh... No, la de... Aquí está. Y yo así como que recorando. Bueno, le ha... ¿Cómo le ha parecido? Eh... Su cocina por el momento, Doña Micaela. Está quedando bien bonita. ¡Ay! Me caía. Así que... Diferentes colores. Sí, miren. Porque queda el cuarto de azul y de las patojas rosadas y otro colote. Ajá. Todo lleva su distinto color porque si se da cuenta al lado afuera, no sé si ya puede ver, eh... Tiene un color turquesa. ¿Puede venir? Venga a supervisar ustedes. Bueno... ¡Ay! Por acá tenemos a Mércica. Viene... Concentrada en eso, en este momento. Bien bonito. Vean. ¿Vean? ¿Sí le parece el color, Doña Micaela? Está bonita. ¿Está bonita? De verdad que sí. Todo hermoso. Sí, miren. Y como dijo Antonio, no nos llevamos de aquí hasta terminar. Así es. Me alegra que les haya gustado. Así que el color está bien hermoso todo. Ajá. Y gracias por... Así como les vuelvo a repetir el tiempo que usted dedica. Permiso. Así que... Dios siempre los va a ayudar a ustedes. Porque uno no se los va a poder pagar porque... Así que... Así que... Agradecido primeramente a Dios y a la suscriptora que está apoyando en este sistema de las pinturas. Muy agradecida con él. Le tengo aprecio. Y ella la aprecio que tiene ese mi familia. Muchísimas gracias. Mari Noa Yers. Bueno. Así es. Y... Pues... Entonces amigos, creo que vamos a dejar este video por acá. Y nos vemos en un próximo video.